¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Chano, esta banda está en Biónica. Bueno, ustedes se dirán. Yo soy Diego, esta banda está en Biónica y toca la batería. Al lado mío está... Yo soy Sebastián, el campeón. Yo no soy ni Diego, ni Chano, ni Sebastián. Y buenas noches a todos, Bambi habla. Bueno, se viene... Bueno, la historia la contamos un poquito, si quieren. Cómo nacen, qué años, dónde se juntan. Cómo viene la historia, eso me gusta. Y el nombre. Porque el otro día me preguntaron de vuelta el nombre. ¿De dónde sale? El nombre está en Biónica, en realidad el nombre original nuestro es Biónica, pero por problemas legales, por llamarlo de alguna manera, tuvimos que cambiarlo. Y Biónica nacía, en realidad, de una idea que tuvo Chano y básicamente tiene que ver con la conjunción de elementos, tanto bio como la parte electrónica o mezclado con lo humano, que en conjunción daba... Esa es una buena forma. Sí, daba lo que pasaba en la sala. Cuando nos juntamos a tocar, sin nombres, sin canciones, sin nada, como que iba por ese lado. Perfecto. Después está en Biónica por problemas legales y porque somos más Biónica que los otros. Claro. Ah, ¿existe aún todavía esa Biónica? Está en declive, pero existe, sí. La TAM los tiró. Sí. Perfecto. ¿Y cuántos años tiene? Un saludo para Biónica. Le mandamos un saludo a Biónica. ¿Me manden un disco? Digo, no, muchachos. Claro. Ya está. Che, ¿qué les iba a decir? ¿Cuántos años hace que se juntaron? ¿Cómo se formaron? Estamos hace cuatro años, más o menos, tocando, saliendo para todos lados, por la capital. Estuvimos en algunos lugares en el interior. Y bueno, y más o menos a partir de este 2004, de principios del 2004, grabamos este P con cinco temas que nos dio como una pequeña chance de, bueno, de hacernos un poco más de salir en algunos medios, de... Sí, entre otras cosas de estar acá y de tocar en festivales y de dar con un público un poco más amplio. Claro. O mayor cantidad de público. Como que a partir de un año estamos presentando algo más profesional, que está, que se puede comprar, y bueno, y estamos haciendo shows en base a ese disco. Ahora ya estamos con la cabeza en el próximo. Pero bueno, seguimos, viste, mostrando de esto, que es lo... Que como carta de presentación es lo que tenemos. Claro. Vos sabés que me pasó algo increíble con ustedes, porque yo no tenía idea que existían, ni los biónicos, ni los tan. Y una oyente, por ahí la conocen, Anto, Antonella Malvesi, las hermanas Malvesi, una vez en el messenger me dicen, ahí tengo una banda, qué sé yo, los tenés que conocer, tan biónica, y me manda una dirección, qué sé yo, como para conectarme con ustedes. Qué copada. Impresionante. Un saludo le mandamos. ¿Cómo se llama Anto? Anto, ahí están, a full. O dice que lo fueron a ver, y me contaba que en vivo era impresionante, estaba muy bueno. Lo buenísimo que pasa con la gente que nos viene a ver, la verdad que se portan muy bien, y bueno, este viernes, obvio, tenemos que encontrarlos a todos. Vamos a contar la fecha. Este viernes tocamos en el Chacareri al Teatre, que es una salita nueva, bárbara, de Mauricio Dayú y el Puma Goiti, donde hacen teatro, y bueno, nos dieron la posibilidad de presentar nuestro disco ahí. El lugar está buenísimo, es con capacidad más o menos limitada, pero bueno, va a haber lugar para todo el que quiera ir. Y está buenísimo, es a las 21.30 horas en Palermo, en la calle Nicaragua, 55, 65, entre Humboldt y Fitzroy, para el que no conoce por ahí mucho la zona. Hay un montón de colectivos, hay un montón de subtes y trenes y cabildos. Bueno, y si vamos a estar tirando la data igual toda la noche, y bueno, acá nos traen dos CDs para regalar de vuelta. Sí, para los afortunados que llamen. Que llamen, o que vía message, hay gente que los saluda. Por ejemplo, está acá Diego, saluda a ustedes. Bueno, yo estoy acá, no soy yo. Bueno, no, no estamos mintiendo. Si alguien quiere llamar por teléfono. Sí, para que vean que estamos de verdad. Y hablar con ustedes, no, aparte de preguntarle algo, hay tanta fanático por ahí dando vuelta. Acá lo van a tratar bárbara. A mí me llama la atención que se viene una gira bárbara. Se viene una gira para armarse. No tan bueno, sí. No tan bueno, en realidad estamos yendo a tocar, estamos tratando de enechar lo que es capital con otros lugares y probablemente estemos tocando en Uruguay y más adelante, para mitad de año, la idea es presentar el disco en Chile y una posible edición en algún momento de este disco y del que hagamos. No, yo les prometo que después de esta noche de acá, aunque estén en un lugar humilde, una radio sonora, ustedes van a tocar donde dicen. Pero este es el lugar que queremos estar. Está buenísimo, claro. No, no, les va a ir bárbaro. Bueno, vamos a arrancar con un temita. ¿Les parece? ¿Están preparados? Dale, dale, dale. Vamos con Tan Biónica en vivo, arranquen cuando quieran. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos? Razón perdida. Razón perdida, dale. A partir de este momento conducen ustedes, así que dale. Dale. La silenciosa te pesa, te llama otra vez a perder la cabeza y no me consta la historia normal para soñar lo que quiero conectar. Voy a salir con lo esencial para bailar profesional. Quiero tener y convidar la razón perdida. Ya no suenas, ángel, no se rescataba. No me enfoques, no digas nada. Que lo que digo viene con ganas. Vengo con hambre cantando. Este mundo es un pozo profundo y perder el control es cuestión de segundos. Yo no me olvido de esa persona que en un momento andaba sola. Oiga, 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 me viene traslochar. Oiga, 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 hacia algún pueblo que no tengo paz. Llega los gánzers, lleva la pala. Dame un poquito, dame peruana. Viene conmigo, vienen las ganas. Vengo con hambre cantando Ya ni me detrimo, ya ni tengo ganas Ya no salgo, no camino más Estaba cansado de asimilar Hace algún tiempo que no tengo paz 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 Buenas noches Este es el viaje Hacia ninguna parte Muy bueno, Tan Biónica en vivo En viaje a través de tus cables Inaugurando una especie de acústico Está sonando bárbaro Eso me deja tranquilo Sí, espectacular Cami les manda saludos, dicen que son buenísimos Pablo me dice El cantante se parece al de la doblada Dice si lo conoce o algo No, a veces estoy doblado Bueno, acá saluda Malala Caro, hay mucha gente en el Messenger Saludos a todos John por ahí, bueno, de todas partes de México Sí, saludos a todos Amigos, los esperamos a todos el viernes Están escuchándonos gente en España Que tenemos amigos en Uruguay Para todos los que están en otros países Buenísimo, acá el pingüino desde México Tenemos a Marta Saludos a Marta también Hay hinchas de Independiente por ahí Caro Cuore, la hija mía, se agrega a Claudio Ahí buenísimo Después vengan a ver que esto es real Qué grosso, vamos No, no, buenísimo Vamos La gente quiere ir a comprar el disco ¿A dónde lo van a buscar? Está en casi todas las disquerías Igualmente Para Porque no todo el mundo vive en Capital Y en el interior está llegando Como un poco desfasado el disco Se puede hacer archivo en SoyRock.com.ar O SoyRock.com Está el disco para comprarlo ahí Te lo llevan a tu casa Va La gente de Pop Art va en bici Llevan Buenísimo Así que bueno Y también está en muchas disquerías Así que investiguen en la página nuestra También en la Comar Tiremos la data Así que listo Dame la página completa www.tambionica.com.ar Bueno, hicimos Razón Perdida recién Hicimos Razón Perdida Qué bueno Sonó en serio Sonó en serio Yo soy sincero así Decima que no sabemos nosotros mucho tocar Porque Ah, no saben tocar No, no, no Porque siempre que nos juntamos a tocar Nos juntamos a tocar en la sala Yo empecé el programa hoy en realidad Entonces dijimos Vamos a Vamos a barriletear Hacemos un buen lauro de albaniría Pero no Tocar mucho no Pero le digo que los 5 nos jugamos una parada brava Porque es el primer acústico que hago Acá hay muchos programas que hacen acústicos No, no va a ser el último Y bueno No, está muy bueno tu programa Yo lo estuve escuchando también Y me pasó lo mismo que a vos, capaz Porque el día que vos nos llamaste Para hacer lo de la nota Yo me colgué a escucharlo también Y lo escuché un par de veces Me cabió bastante Ahora quieren venir todos Quieren venir Duende Negro A Abeja Reina Bueno, que vengas Está bueno No, pero en serio Yo no hacía acústico Porque en la radio hay programas que hacen acústicos Y por una razón Está bueno venir y tocar Porque es como otra versión Que le hace a la gente más Y como también A mí me gusta tal cual lo que decís Cuando las bandas sacan esas versiones acústicas O en vivo Que les cambian parte de la letra O la música Aparte las dejás con ganas Para que escuchen las versiones de verdad en vivo Y para que no vayan a hacer un show Claro, en vivo va a ser rey grosor Lo que pasa es que también está bueno Estas versiones Porque no tenés mucha posibilidad de hacerlas Y bueno Agarrás la guitarra Y la tocamos Bueno, acá hay una banda que saluda Que van a estar tocando en City Bar Después vamos a tirar del palo Ahí un saludo para ustedes Saludos Gracias igualmente Bandas Bueno, anda la gente de Undes Negros Mandale un beso Bueno Ceci les manda un beso Suenan muy bien, dice Gracias Ceci Bueno, está bueno que lo diga la gente Porque si lo digo yo 4-7-6-2-0-9-9-0 Quiero que salgan chicas al aire O personas, hombres también Se aceptan ¿Están en pareja? Porque voy a hacer una pregunta importante ¿Novia o algo? ¿Alguno? Yo estoy en pareja con Diego Está bien No, hoy no sorprende para nada De hecho hay programas de televisión Bueno Ahí está la pregunta Escenario Está tan biónica tocando Sí ¿Cómo viene la cosa con las minitas? Desde arriba Del escenario ¿Cómo se ve? Ahí levanta El músico En realidad, bueno Hay como toda una historia Con allá A nosotros me gusta Que vengan El público nuestro Hay muchas chicas También está bueno Que aparte De que esas chicas La mayoría del público nuestro Le gusta mucho la música A ver, esperá que hay alguien ¿Vole? Hola, Gus Buenas noches ¿Se escucha? ¿Ustedes escuchan algo? No Vamos a tener que hacer un invento No tenemos retorno El llamado ¿Subiste? Mirá, van a laburar conmigo esta noche Subanse un poquito ahí A ver, habla fuerte ¿Cómo estás? Ah, está mejor ahí Buenas noches Ya, los chicos cambiaron En el semblante ¿Estás contambiónica? No, bueno A solas Estaba escuchando hace un ratito Empecé porque Me había copado con el partido de Boca Un ratito ¿Cómo salió? Y bueno, la verdad que suenan bien ¿Cómo va Boca? Preguntan acá No, no, 0-0 todavía Acá empezaron 0-0 ¿Cómo te llamabas? Cintia Cintia, buenas noches Cintia Buenas noches ¿Te gusta lo que escuchás, Cintia? Habla Chano Sí, sí, la verdad que me gustó ¿No conocías? No, la verdad que no Estoy incursionando ahora ¿Qué lindo personalmente? No sabés cómo es No te escucho mucho Bueno Lo lindo que es personalmente Dice Tendrá que subir un retorno ahí Bueno, algún día si puedo Ir a verlos Este viernes Este viernes, por ejemplo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? En Palermo De vuelta Teatro Chacarerian En la calle de Nicaragua 5600 Ah, sí No, no, 5500 5500 5500 65 65 Viste Nicaragua Entre Fitz Roy Humboldt Estamos conduciendo un programa El viaje es así Yo ahora voy a descansar un rato ¿Nos de casa vosotros? Che, ¿querés llevarte un disco de tambiónica? Por ser el primer llamado Y bueno Si me lo regalan Sí Listo, ya está ¿Cómo no? Hacemos el primero Por supuesto Si no lo querés Está todo bien ¿Y tenés ganas de escuchar otro tema, Cintia? Te mandamos a Sebi Si no el disco es lo mismo No escucho Alguien me preguntó Si tenés ganas de escuchar otro tema acústico Sí, sí, dale ¿Sí? Sí Espera un segundito Natalia acá Natalia Nieves Razón Perdida Es el tema que más me gusta Con seguridad Qué bueno Cacho Fontana Con seguridad Dice ¿Y todos están invitados a Mantra? ¿Aster? ¿Eh? Están invitados Dale, después de ahí arrancamos Después del viernes arrancamos todo para nosotros Sí, vayan que es agua Sí, después que me voy a analizar Y fotelí ¿Vos las chicas ponen las fotos? No cierres la ventanita ¿Hay fotos de ustedes en la página? Sí Están, en más, están las de la gira y eso Cuando estamos así en bolas y todo Están todas ¿Escuchaste, Cintia? Sí Se está poniendo tan sonida Se está poniendo colorada, Cintia, ¿no? Tan hot la noche No muestres mi foto, Gustavo Te lo digo, por favor Dale, Cintia, ahora la queremos ver No, no porque nada que ver Está Ben que dice besos a los de Tambiónica Suenan alucinantes Realmente espero que suenen así de bien el viernes Vamos, sí No nos vamos a defraudar para tirar otra frase hecha así de esas potentes Claro Vamos a hacer un... Bueno, Cintia, quedate escuchando un tema más Me quedo escuchando un tema más Un besito para Lea, si está escuchando Para Lea, muy bien Y bueno, lo sigo escuchando acá Ahí siguen los chicos Chao, Cintia Ahí sigue la conducción Chao Vamos Bueno, amigos Vamos a hacer... ¿Les parece? Después hacemos un adelanto así de lo que estamos por grabar Del nuevo disco Bueno, esta es una canción Una canción que particularmente se la quiero dedicar a una persona que está muy lejos Y bueno, es como la única forma de conectarme con esta Vamos con esta canción que se llama Yo te espero A la cuenta de 12 Dale Si tenés tiempo de escuchar Yo te disparo una señal Que está borracha y confundida Y no te viene mal Aunque no escuches mi canción Yo te la escribo para vos Que pide volver al infierno Así estaba mejor ¿Qué vas a hacer? Te gusta más la rabia que la realidad Pensar y no poder hablar Mirarte y no poder mirar Anda que vas a estar mejor No puedo ni cuidarme yo Está gritando corazón Está llorando de dolor Cada vez que tengo un poco de aire Yo te pierdo Dale, dame Lo que quieras Yo te espero Mi mamá me laz Dale, dame, mérdame Mérdame, mérdame Yo te, tu y yo te mi, mierda Pichón de crack Pichón de crack No sueñes más Que te perdés y no bajás Que gambeteás y no tocas Que perfumás cuando sucias Es lo que hay, es lo mejor Lo que quedaba en el cajón Es una pena corazón Que no comprendas la canción Que extrañe tanto tu locura No me entiendo Dale, dame lo que quieras Yo te espero, primavera Dale, dame lo que quieras Yo te cuido de mi mierda Es el amigo Diego con su banderita No me abandones por favor Estoy perdiendo la ilusión Y cada noche es más difícil No perderme No perderme Dale, dame lo que quieras Yo te espero, primavera Dale, dame lo que quieras Yo te cuido de mi mierda Dale, dame lo que quieras Yo te espero, primavera Dale, dame lo que quieras Yo te cuido de mi mierda Yo te espero, primavera Yo te espero, primavera Yo te espero, primavera Yo te espero, primavera Tambiónica Tambiónica en viaje a través de tus cables Está impresionante Voy a leer porque me están acá Y ese texto está terrible Amigos de FMC nos dice Claudio Simplemente agradecerles Que hayan traído a Tambiónica Son jóvenes, muy talentosos Que tienen un futuro enorme Por favor, díganle a los muchachos Que la banda De la banda Que los aprecio mucho Y los admiro Un fuerte abrazo Para todo el staff de la radio Saludos Claudio Climsuc Uy Claudio, grosso Un abrazo enorme para vos A ver cuando nos vemos Claudito Cami que es de Saavedra Cami que es de Saavedra Bueno sabíamos donde era Dice que bien suena Esa pandereta Diego Esa Diego Dice que los quiere mucho a todos Si hay alguien en línea Así que sí Sigue conduciendo hoy, Diego Tenemos en línea Sigue, sigue también Estamos conduciendo Sigan en el viaje ¿Olé? Yo te ordeno ¿Olé? 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 Sí, buenas noches Te me fuiste ¿Hola? Está escuchando por internet Mirá, todavía tiene la ¿Hola? Tenés delay Fui acá ¿Hola? Hola Ahí está Sí, hola Estás en el aire ¿Te compraste? Hola Hace una cosa Hola Escuchá el retorno del teléfono ¿No? Sí, escucho ¿Te compraste Fivertel? Tengo, tengo Tengo banda de software Te escucha como tarde Todavía están cantando acá Estamos girando de chivo Ay, no escucho nada 10 segundos de delay No escuches la computadora Hola Hola, ¿cómo andás? Hola, bien ¿Cómo te llamás? Todo bien, Sabrina Sabri ¿De dónde? De... De voto De voto De voto Te saludo de Gustavo Novo Pero te quedás con tan violín que hablan ¿Me quedo con esos? Nosotros somos de votos también ¿Qué? Nada Me están mintiendo No, por supuesto que no Muy bueno el tema nuevo, ¿eh? Che, ¿te gustó? ¿En serio? Sí, me gustó, me gustó Recién así salió del horno Recién, recién Igual el preferido sigue siendo teléfonos ¿Teléfonos? ¿Lo van a hacer? Sí, sí, sí Bueno, el viernes ya van lo que voy, ¿eh? Sí, dale, dale, dale ¿Vas en serio? Sí, el viernes voy Pero lo que no sé es dónde conseguimos la entrada ¿Directamente allá? Sí, andá directo O si no Hay un teléfono para reservar ahí que es 4775 9010 Y ahí les reservan las ubicaciones Ah, buenísimo Así que, nada, te vamos a esperar y... Bueno Y no sé Y te vamos a dedicar teléfonos cuando la toquemos Mentira ¿Cómo te llamabas, Karina? Sabrina Ah, Sabrina, Sabrina Sí Mirá que voy a esperar que digan, ¿eh? El teléfono es el tema más viejo de la banda Bueno, pero me gusta Aún está mucho el estribillo No, a nosotros también Sí, hay que cuidar a los viejos también, ¿no? Sí Son los más importantes que tenemos Cuidemos a nuestros viejos Bueno, está lista el teléfono Bueno Bueno, agradecerte Sí, y no querés preguntar nada, Sabrina Que es color de calzoncillo usa Diego Porque... En realidad quiero preguntar algo Que me da un poco de vergüenza Pero... ¿Ya no tiene novia? ¿Cómo? ¿Ya no tiene novia? No No, no, no tengo Está saliendo ahí con Diego Pero no... ¿Cómo? Tuve como una onda con Diego en un momento Y... Se cortó, ¿no? Se cortó Se lo seguimos tocando igual Che, ¿cómo viene la mano? ¿Qué? Sí, sí El tema del levante, ¿cómo viene? Parejo Yo mal, yo mal Ya no está como el cantante de la doblada Sí, sí No, en serio No, no, en serio No, no, no No barriando No, no Acá roban los demás Yo no sé Yo todavía no No conocí ninguna chica Como Sabrina Que bueno Ahora capaz que tengo la oportunidad de conocerla Pero... Bueno No he conocido ninguna Ninguna mujer Gracias a... Che, ¿qué tema te gustaría que toquemos ahora? ¿Ahora? Sí Antes... Antes de dejar el teléfono Teléfonos no la van a hacer No, el teléfono el tuyo necesitamos Para que... Bueno, el viernes, el viernes Eh... Teléfonos... No, no, pero pará Sale una versión así al toque para vos Dale Así, con el monitor abierto Todo Dale, dale Oh Cada vez que lo pienso Me vuelvo a acordar Que alguien más me está llamando Si me está buscando Vas a encontrar Que algo más me está pasando Olvídate quién soy Y empízale a hablar Al que pueda, pueda, pueda Escuché tu voz en el contestador Y me suena, nena, nena Y si pudieras llamarme Te dirías bailar Para sentirte bien Y si volviera a vivir Elegiría lo mismo Me gusta sentir Que algo nuevo cada día me pasa ¡Ey! O O O Gracias Impresionante Y ahí sigue ellas Agarré el teléfono ¿Y? ¿Te gustó? Sí Muy bien, estoy muy contenta ahora, me voy a dormir contenta y feliz. Eso no me va a costar cada. Claro, hay que ahorrar. Mirá que te tiro un chivo de teléfono, si querés. Mirá que tengo uno por ahí. ¿Querés llevarte el disco que queda? Ya no tengo el disco, yo. Ah, pero seguro que no tenés la remera. No, la remera no la tengo.